Esto es Society Hill en Filadelfia, Estados Unidos. Muy bien, señores, entonces ahora les voy a filmar un bonito barrio histórico en una de las ciudades más históricas de Estados Unidos. De hecho, la primera capital de Estados Unidos, Filadelfia. Me encuentro en lo que se dice haber sido uno de los barrios más caros de este continente. Así es, señores. Hoy, por supuesto, años después, estos son barrios fundados en 1700 y a las alturas del 2000 donde nos encontramos ha cambiado todo. Y a lo que alguien podría hacer creer que era un millonario, pues ahora ya no lo es. Recuerden ustedes que hoy en día en la humanidad hay todas las personas, por más que seamos pobres, por más que no tengamos recursos, por más que no tengamos trabajo. Y por más que probablemente vivamos en un país subdesarrollado, vivimos mejor que muchos de los reyes, príncipes y semidioses de hace 3.000 o 4.000 años. ¿Cómo ha cambiado la humanidad, verdad? Muy bien, entonces seguimos mostrando este bonito vecindario de Filadelfia. Y aquí hay una vaina que dice, mira, Privado Residence and Deliverance. Yo, si hubiera estado en Perú o en Latinoamérica, donde yo me siento mi casa y yo sé cómo son las cosas, hubiera entrado. Pero aquí en Estados Unidos no sé cómo queda un poquito de, ¿no? Es como que... Pero vamos a ver, pues vamos a entrar un poquito, tanto creo que no vaya a hacer ningún daño, ningún crimen, ni me vayan a expulsar del país. Por mostrar simplemente la intimidad de un barro histórico en Estados Unidos. Supongo. Al menos no tienen perritos. Ahí está, mira, si tiene su propio estacionamiento. Ahí está. Muy bien. Sus áreas en común. Carro eléctrico, mira, sí, qué curioso. Y acá, mira, hay una salida para otra calle. Ah, mira, ahí se puede salir para otra calle. Y ahí hay un vecino que me está mirando y no me dice nada. Es como un parque interno, pues, ¿no? Así antiguo. Parece el Cotswolds en Inglaterra. ¿No? Tiene cierto... Obviamente, pues, ¿no? Eso que está usted mirando ahorita es como una especie de inglés, algo inglés, ¿no? Y tiene que ver, en nuestros países es más hispano, ¿no? Más, este... Del sur. Esto es más de una zona más fría. Nosotros tenemos la decoración, la del día de la arquitectura, vamos a decir así, más de una zona más cálida, ¿no? Como lo que fue España. Diferente. Yo creo que eso tiene que ver también el diseño de las puertas, de las ventanas. Todo eso con la temperatura. Tiene que ver muchísimo, ¿no? Nosotros venimos, pues, nuestros... Vamos a decir así, los que impusieron esos estilos en arquitectura, en Latinoamérica, vienen de lugares cálidos, ¿no? Y acá en Estados Unidos son de lugares fríos. Originalmente la arquitectura. Mira, acá todo es de pura ladrillo, completamente, ¿no? Se puede ver. Ahora, siempre hay el tema de que las puertas son de diferentes colores, ¿has visto? No hay como un orden como en las ciudades medievales, creo yo, ¿no? Acá es como que distinto. Como que el inglés me da la sensación a mí que es como que al ser más liberal no era tanto de seguir la línea, de que todas las casitas sean igualitas. Me da la sensación, ¿no? Pero puedo estar hablando de más como normalmente es para mí. Y ahí está muy bien. Entonces, continuamos. Mira, ahí están los propietarios. Y acá está la... Esto es justo lo que vimos. Al patito lo vimos desde el otro lado. ¿No? El señor que me miró y no me dice nada. Mira, no me saluda el señor. Mira, acá la gente es bien distante, ¿ah? Te miran así, todo bien, bacano, problema, pero no es que... Ah, no, no son como los latinoamericanos que somos más cercanos, inclusive si no conocemos o no a la gente. Acá la gente no está nada así, pero bueno. Ni bien ni mal, simplemente son costumbres, formas de ser y punto. Acá hay una calle, mira, Philip. ¿Qué es la calle? Ah, mira qué bonita. ¿No? Ahora, si se da cuenta, pareciera que todo fuera como un mall, todo arreglado y ordenado por la misma persona, cuando no ha sido así. Todo ha sido arreglado por diferentes personas. Mira, aquí hay ese horse and round. Hay este tema en varias partes, que es donde amarraban los caballos. En varias calles también está este centro. Acá lo han movido, lo han cambiado, lo han puesto acá, ¿no? Pero eso estaba en otras partes, ¿no? En el tema del... Para amarrar los caballos. Aquí hay, mira, más casitas. Es un barrio enorme, muy grande, muy visitado por turistas. Y nosotros... Contigo. Muy bien, mire qué bonita la arquitectura. Es pues preciosa, ¿no? ¿Usted cree que es un museo? ¿Cree que es algo pues especial? No, señores. Así vive la gente en el primer mundo. Así es, señores. Arreglan bien bonitas sus casas. Tienen el presupuesto para poder hacerlo. ¿No? Entonces, eso es lo que hace muy chévere. El hacer turismo en estos lugares. Porque el que menos, pues, lo arregla todo muy bonito. Todo muy chévere. Y por supuesto, como me ha comentado mi amiga Moncha aquí, en Navidad es el protagonismo absoluto. No protagonismo, sino digamos que es como que la gente viene de todas partes de Filadelfia para ver, pues, digamos, cómo está... ¿Cuándo he decorado este año, no? Es todo muy, muy bonito. Mira que hay una calle que se llama American Street, que es la calle de los americanos. Ahí está. Mira usted. Es una calle como... Más o menos como aquel entonces. Pero se ha mantenido casi todo muy bonito. Bueno, ahora era un barrio... Ahora y en ese momento era un barrio... Mira que hay una piscina. Monja, los modernismos. Entonces, una piscina, claro. Entonces, esta casa... Ahí está. Claro que sí. Es un barrio que sí ha habitado, por si acaso. Ahí también... Para que vean que está actualizado el barrio. Ahí está la bandera de Ucrania como corresponde. Protect kids, not guns. Ahí están. Están con la última noticia. Acá están, por supuesto. Esto no es ninguna cosa... Hay un dinosaurio ahí. No es nada antiguo. Así como conservado para que usted lo vea. No, no, no. Esto es una cosa vivactiva. Ahí tiene su leña para su calefacción. Mira la antigua. Ahora acá no viven Amish tampoco, ¿eh? O los Amish. No, no hay que ver. Muy bien, señores. Entonces, nosotros, después de haberle mostrado este bonito lugar, voy a continuar porque hay una parte más. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces, aquí estamos saliendo de la calle Amerigans y seguimos mostrando un poquito más este precioso, precioso vecindario en Estados Unidos. Que sigue mantenido hasta los momentos actuales. El que menos mira se afana con sus plantitas. Esta es ya más moderna. Esta es una construcción ya más moderna. Eso es lo curioso. Hay uno que otro lugar que está entre medio, en las calles, que es más moderno, que es más este, digamos, de ahora. ¿Cómo habrá sido? ¿De qué manera, no? Porque usted sabe que tiene que haber, pues, un control, digamos, por parte de alguna asociación que puede ser pública o privada, para que la gente no tome la decisión de bajarse 3,000 o 1,000 o 500 años de historia. No tiene que haber una protección, ¿no? Sin lugar a dudas, si no, esto va a ser, mira, Drinker's Court. Esta era para venir a chupar acá, mira todo, Drinker's Court. 1,765. O sea, lo han hecho como queda después. Esto que ve usted acá es para los sótanos, ¿sabes? Eso es muy común en Estados Unidos, en Nueva York, que he visto bastante. Y también, Jelanz, hay un abogado. Ahí está. Pisticello, paña, que está andando, me la voy a decir algo italiano. Pisticello. Y esta, ¿ves? Ahí está acá. Esto, por ejemplo, es una casa antigua y esta que está acá es una casa nueva. ¿Cómo habrá sido? ¿No? ¿En qué circunstancias? Porque por lo general esto todo está protegido, ¿no? Pero ahí está, pues, ha pasado. Esta es la segunda que veo y un edificio grande también. Lo he visto. Mira, hay un vecino regando sus plantas. Y nosotros, ¿no? ¿No? Mira tú. Ahí está. Sus flores. Todo muy, muy bonito. Ellos están acostumbrados a que los turistas vengan, ahí te dicen nada. No hay jode porque, pues, claro. Ahora, supongo que si llegan turistas en hordas, ahí los vas a ver de mal humor, ¿no? Como en Holanda, por ejemplo. En Holanda pasa eso. En Holanda tú, aquí el día de los turistas, la gente sale, es como que están aburridos de que la gente los visite tanto. Mira, aquí hay unas alas de mariposa. ¿Ves? Estos departamentos son como más nuevos. Pero tampoco como que sean de ahora, ¿no? Parece que ha sido un poco más nuevo, qué sé yo. Pero bueno, ahí están los departamentos. Muy bien, señores. Ya le hemos dado toda la vuelta. Hemos filmado la mayor cantidad de casitas de este barrio. Que, mira, dicho ese paso, hoy es sábado y no hay mucha gente, mucho turista, qué sé yo. Pero bueno, está muy bonito, está muy lindo. Es una forma de conectarse directamente con el pasado. Si tú eres fotógrafo, te gusta la arquitectura, ese es el lugar. Este es el lugar en Filadelfia para conocer. Bueno, en Filadelfia, en todo caso, usted no solamente va a ver este lugar antiguo, este edificio es también bonito, sino aquí fue, se fundó la primera capital de Estados Unidos. O sea, es historia pura de Estados Unidos en Filadelfia. Así que si usted es fan de este país, pues no debe dejar de venir a visitar este bonito lugar, este bonito lugar de historia continental en Filadelfia. Así que, señores, como le digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!